bienvenidos a un nuevo episodio de arkis decoración tu canal de decoración de interiores y arquitectura en youtube cómo elegir correctamente la lámpara de techo ideal para mi hogar se trata de una de las preguntas que solemos recibir en nuestro canal de vídeos y lo cierto es que una lámpara de techo es un elemento básico en tu casa tanto a nivel funcional como decorativo y para elegirla correctamente debes de tener en cuenta varios aspectos hay lámparas diferentes en función del tono de color que emiten en cuanto a las lámparas con iluminaciones más cálidas y rojizas en cambio son óptimas para crear un ambiente de relajación se suelen instalar en los dormitorios y en el salón así que cuida detalladamente el tipo de iluminación que quieres actualmente se encuentran diseños de lámparas de techo muy diferentes desde estilo más actuales hasta lámparas clásicas o con motivos divertidos y atractivos para tu espacio además en función del tipo de material de que está fabricado tu lámpara recibirá un tipo de mantenimiento en específico existen lámparas de cristal de metal o aluminio y hasta incluso de plástico pvc o tela mira muy bien el estilo y el tipo de lámpara que mejor se adapta a tu espacio para que lo selecciones correctamente y claro que no se te olvide su precio debido a que en arque decoración siempre recomendamos comprar mobiliarios y complementos sin que afecte tu poder adquisitivo elegir la lámpara del techo de tu casa puede parecer algo sencillo pero por nuestra experiencia son muchas las ocasiones en la que una mala elección de la lámpara termine estropeando la inversión realizada a la hora de decorar tu casa qué te parecen las lámparas que puedes ver en este vídeo adopta estas ideas y aplícalas en tus propios espacios y hasta aquí nuestro pequeño vídeo sobre la correcta selección de lámparas que no se te olvide a seguirnos en nuestro canal y activar la campanita para que estés pendiente a los nuevos episodios que estaremos publicando para ti en arque decoración hasta un próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!